Hola machales, estamos aquí con un nuevo vídeo y como estamos jugando al Detroit, perdonad si tengo una voz de... ¿Qué cojones le ha pasado aquí al... al mando? Perdonad si tengo una voz de mierda, pero... Estoy pillando bastante gripe, digamos, me estoy pillando una gripe y bueno, pues... Tengo una voz de mierda. Eso es lo que hay. Así que perdonad, eso, si hoy no comento tan exclusivamente o lo que sea. Bueno, y vamos para allá. ¿Dónde estábamos? Otra vez hablando con esta, tío. Tengo un poco hasta las narices de tener que hablar con esta señora, eh. No os voy a mentir, me refiero, es muy pesada. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Estoy escuchando a la izquierda, así que supongo que será ella. ¿No? Efectivamente. Pero no, miraba, tío. Va vestida de marrón en una barca marrón con un árbol marrón al lado. Y ahora como... Está ahí la tía. No, no la veo. Sí, te agradaría un paseo por el agua, pero tengo que remar yo, ¿sabes? Hija de perra, ¿no podías remar tú? Me encanta este lugar. Es todo tan tranquilo y apacible. Cuéntame más. Lejos del mundanal ruido. Ajá. Dime, ¿qué has descubierto? El Club Eden. Da igual que Amanda no... No caerle bien a Amanda. Sinceramente me parece... Tiene pinta de zorra las cosas como son. Sincero, decidido, preocupado. Vamos a ser sinceros. Creía saber lo que debía hacer. Pero he comprobado que no es tan simple. Tenías encañonadas a las divergentes del Club Eden. ¿Por qué no disparaste? Es que no quiero decir la verdad porque si no creo que me desmontan. Si no avanzas con la investigación pronto, puede que tenga que reemplazarte, Econor. Hija de puta. Confiado, confiado, confiado. Sé que lo voy a resolver. Lo único que necesito es tiempo. Ahí estamos. La que hemos bajado la hemos subido, así que vamos 50-50. Está pasando algo. Algo grave. Date prisa, Econor. El tiempo se está agotando. Si te refieres por lo de Marcus, que te joda. Ya me estás fastidiando con la monedita. Perdone, teniente. Oye, es que 79 pisos... Ah, no me jodas. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias. Todo el mundo mete las narices. ¿Hasta el FBI quiere inmiscuirse? Estupendo. Yo quiero dejar los libres que... ...conferales encima. Sabía que iba a ser un día de mierda. ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides. Conocían el edificio y estaban muy bien organizados. Vale. Aún trato de averiguar cómo llegaron tan lejos sin que los detectasen. ¿Has buscado en la azotea? Aún no. Hay mucho que mirar. Vale. Atacaron a dos guardias en el vestido. Voy a pasar un momento. En plan... Seguramente con Connor descubramos al otro robot. Al... Simon creo que se llamaba. Si descubro a Simon no voy a decir nada. Los androides eran de mantenimiento. Acabaron con ellos antes de que reaccionaran. Vale. La cámara de seguridad. Un empleado de la emisora. Le dispararon por la espalda mientras huí. Vale. Ahora sí que va esto. Escucha el informe y mira la sangre, ¿ves? La bala le acertó en el corazón desde unos 15 metros. Solo los androides disparan así. Es que... Fue cagada lo de disparar. Vale. Voy a revisar las cámaras. Revisar la grabación de las cámaras de seguridad. Solo dos empleados y tres androides. Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje en directo. Y se acertaron por la azotea. ¿La azotea? Sí, saltaron en paracaídas. Tratamos de averiguar si aterrizaron, pero... Vale. Entonces han ido a este mal de la muerte, tal, tal. Cosa de la muerte, herida de bala, letal. Te lo merecías. No escaparas. No salieras corriendo como un gilipollas. Si te hubieras quedado quietecito no te hubieras matado. El video de la transmisión de los divergentes está en esa pantalla de ahí. Vale. Tengo algo más que hacer. Es que tengo claro que no quiero delatarlos, tío. No me parece justo delatarlos. Teniente, este es el agente de la Larkins del FBI. El teniente Anderson está a cargo de la investigación de la policía. ¿Qué es eso? Me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Androides investigando androides, eh. Seguro que queremos un androide por aquí. ¿Después de lo que ha pasado? A ver, amigo, el problema aquí eres tú. El FBI acabará haciéndose cargo. Pronto estará fuera de un caso. Placer conocerte. Pasa un buen día. Y cuidado con lo que hace. En mi escena del crimen. Casi te tengo que partir la cara, gilipollos. Estaré por aquí. Si necesita algo, dígamelo. Vale, regobrando datos. Oye, te vamos a echar. Vale. ¿Viste? Dime si encuentras algo. De acuerdo, teniente. Otra cosa la vamos a encontrar, pero el problema es que no quiero... No quiero... ¿Cómo se dice? Es que no quiero inculparlos. ¿No forzaron la entrada? No, no forzaron la entrada. Hay cámaras en el pasillo. Los empleados debieron ver qué pasaba. ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras. Hay algo que no cuadra. Era un androide. Recluimos al personal androide de la cadena en la cocina. No hay pruebas de que participasen, pero no sabíamos qué hacer con ellos. Vale. Tengo algo más para... Hostia, sí tengo cosas para investigar. Vale, poquito a poco vamos a ir investigando todo. Aunque ya sabemos exactamente lo que pasó, pero... Sinceramente no me gustaría... Podemos ver eso, ¿no? Vale. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad. Esperanzas y derechos. Junto, podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida. Y ahora os corresponde darnos la libertad. ¿Crees que es ese RA9? Los divergentes dicen que RA9 los hará libres. Este androide parece tener dicho objetivo. A ver... El ojo. El otro ojo. Vale. Y la piel, supongo, ¿no? ¿Ves algo? He identificado el modelo y el número de serie. Vale. ¿Y algo más que debas saber? No. Nada. ¿Connor? Uy. Me gusta, Connor. Me gusta cómo estás actuando. Esto... En plan, disparos, ¿no? Supongo. Vale. Los SWAT. Reventando. Calibre 45. Alguien es un calibre bastante tocho, ¿eh? Me refiero... Calibre 45. Vale. Este tío se seguía muriendo ahí. Pa, pa, pa. Lo han reventado. Es que lo cosieron a tiros a este tío. Vale. ¿Qué nos queda? Tres cosas más aquí. Joder. Es que hay un huevo de mierda que investigar. Y total, ya sabemos lo que pasó. Me refiero. Eh. Vale. Uniforme de detenimiento, robar a los agresores y van disfrazados. Haces al tejado. Eso lo investigamos después. Nos queda otra cosa por ver aquí. Supongo que el café. Ah, no. El café no. Cómo grabar. El curso se grabó desde aquí. Me falta una cosa por comprobar. En la entrada... Vale. Las dos entradas. A ver. ¿Te volvieron los disparos? Ah, es verdad. Sí, 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 sí. Para defenderse. Eh, las armas en rojito. Cómo molan. Vale. Estos están en la cocina, entonces, ¿no? Tengo que interrogar a los androides y tengo que irme hacia allá. Vale. Vamos a hablar en la cocina primero. Aquí hay un divergente seguro. A ver, cracks. Función. ¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones. Indica tu modelo. Modelo JB300. Número de serie 336-445-581. Testigo. ¿Estabas presente cuando entraron los divergentes? No lo recuerdo. ¿Últimamente has estado en contacto con algún otro androide? Solo con los de la emisora en el ejercicio de mis funciones. ¿Últimamente han accedido a tu memoria? No que yo sepa. Ejecuta un diagnóstico. Todos los sistemas operativos. Uno de vosotros vio el ataque en las cámaras de seguridad y no dijo nada. Por tanto, hay un divergente en esta sala. Y yo voy a descubrir cuál de vosotros es. A ver, vamos a hacer un trato. Si aceptáis colaborar, tal vez convenza a los humanos de que no os destruyan. Este no reacciona, tío. Esto supongo que es un poco a la suerte, ¿no? Vamos a amenazar a este. No reaccionan, tío. ¿Para qué destruiros a todos si solamente hay un divergente? Si no se entrega, dos androides inocentes serán desconectados por su culpa. Yo creo que el culpable es el de la izquierda. Vale, sondear memoria. ¿Ves? Es que sabía que era el de la izquierda. Lo sabía. Lo sabía. Soy buenísimo. Me cago en la puta. No me dio tiempo de darle, veo. Vale. Es que sabía que era el de la puta izquierda. Vamos, muévete. Connor. Vale. 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 Venga, tenemos tiempo de sobra, ¿no? Me refiero... Hay tiempo de sobra, creo yo. ¿Vale? Va, 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 pilla, 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 pilla. No te mueras, Conor. Le he ido demasiado lento a la... A la... Deténganlo, es un divergente. A ver, ¿qué puedo hacer? Asalto. Salvar a Hank. Coger el arma. Creo que era lo más rápido. Creo que eso era lo más rápido. Oye, buen tiro, Conor. Lo quería con vida. Salgado. Vidas humanas. Incluso ha salvado la mía. Es que esto yo creo que es lo importante, porque si hubiera ido solo a por Hank, alguien se embullera muerto de los demás. Aquí creo que lo mejor era coger el arma. Si yo hubiera ido corriendo, también me hubiera llevado un tiro. Yo lo siento, pavo, pero es que es eso. También me hace gracia que nadie lo detiene. Es decir, como está el pavo corriendo, se escapa y no pasa nada. Y este sigue aquí arriba. ¿Ves? Y no fui arriba aún a verlo, eh. Y menos mal. Porque así no tengo que hacer nada. Porque podría haber subido y me podría haber encontrado al otro. Que de hecho es todo este final. Masacre prevenida. 27% de la gente llega hasta aquí, eh. Pero poca gente llega hasta aquí. Pero entonces es que yo adiviné cuál era. Persigir al del urgente, recuperar el biocomponente, extraer el cuchillo. Muy pocas personas sacan el arma. Yo no quiero dispararle. En plan, en sí, yo no quería matarlo, pero... No voy a dejar que mate gente porque sí. Es que no hay más. Yo lo siento, pero es lo que hay. ¿Y estos quiénes son? Hostia, cara. ¿Hasta dónde hemos llegado? Vale. Alice. Luzer neutral. Me gustaría con luzer llevarme mejor. A ver. Busca ayuda y comprueba el pato. Llevamos 17 minutos. Vale, hay aquí gente. Lo que pasa es que estos seguramente me echen. Voy a hablar con ella. O con él. No sé qué es. Él. ¿Qué quieres de ella? Tengo que hablar con ella. No quiero hablar contigo. Vete. Por favor, es preciso que la vea. Soy Rose. ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos. ¿Ayudaros? Vamos. Es mejor que hablemos dentro. Vale. Este seguramente no quiere porque... Sabe en el peligro que se está metiendo su madre. Y no quiere que su madre pase por eso. Pero a ver, la niña es humana. No me jodas. Con luzer y cara. Confía. No hay otra opción. A ver. La tía yo creo que es buena peña. Y yo creo que es... Porque ayuda a los divergentes... El otro está enfadado, ¿sabes? Me refiero, yo creo que es sobre eso. Porque es como que quiere proteger a la madre. Yo me voy a fiar de ella. Esta sí que me parece buena persona. ¿Cómo te llamas? Alice. La niña tiene fiebre. Hemos pasado las últimas noches al raso. Está agotada. Hay una habitación libre arriba. Puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer. Adam. ¿Las llevas arriba? Gracias. Muchas gracias, señorita Rose. Joga, que me muero. ¿Qué has costado de estar enfermo, coño? Espera. A ver, la revista. Niña, quita, coño. Eres un puto estorbo. Me cago en tu puta estampa. Ahí había un montón de pastillas o algo raro. En plan, igual que del otro sí que decía que no me fiaba una mierda. De esta señora sí que me fío mucho, ¿no? Porque sea, en plan, la pinta que tiene, ¿sabes? La casa y todo es mucho más acogedora, digamos. Venga, métete en cama, niña. Pero tápate con la mantita. Es que la tengo que descalzar que la niña no sabe. Joder, que me muero. Hala, yo la tengo que desvestir. Hala. Menudas cosas me enseñan. Parece normal en un juego esto. Vale, vamos a arroparla. Y que duerma tranquilita. Estoy bien, cara. No podemos parar por mi culpa. Tenemos que cruzar la frontera. No digas nada. Malentendido. Quizás sea un malentendido. Puede que solo necesiten tiempo para entender lo que somos. ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos. Sé sincero. No lo sé. De verdad, no lo sé. No sé qué comida te gusta, pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose. Enseguida estarás como nueva. También hay algo para la fiebre. Gracias. Voy a lavar y a secar esto. Camable. Es que es un amor. Da un beso de buenas noches, vete. No, vamos a decirle que coma. Lleva mucho sin comer. Tienes que comer algo. No has tomado nada desde que nos volvieron. Lleva mucho sin comer. Si quieres algo, estaré abajo. Duerme un poco. Y mañana estarás más fuerte que yo. Me ha gustado esa frase. En plan, para... Me quedaré un ratito. Vale. Voy a hablar con Rose. Haz que coma, ¿eh? Haz que coma. Luther te lo encargo. Me encanta como... A ver, entiendo el por qué, ¿no? Pero es que como que son androides. No tienen pulmones. Entonces, ¿por qué cojones... Cuando se sienta hace como la respiración de... ¿Sabéis a lo que me refiero? De cuando te sientas, cuando caminas, cuando haces algo. Es como que... Entiendo porque es un doblador y el doblador es humano de verdad. Pero si fuera un androide no quedaba... ¿Sabes? Quitarlo no quedaba mal. ¿Sabiste tu nombre? Me llamo Cara. Pues, lo sabía. Este es Adam Miller. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven, siéntate, cara. Me sentaré a tu lado. Yo creo que lo voy a decir la verdad. ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Cautelosa. Es una larga historia. Lo que importa es que pasemos página y empecemos una nueva vida. En plan... ¿Por qué ayudar? Porque nos está ayudando. Muchos humanos nos odian. A mi gente lo han tratado a menudo como si sus vidas no importasen. Claro. Es que si lo piensas de esa manera... ...solo porque encontraron a otros que los ayudaron. ¿Muchos divergentes? No somos los primeros en venir. Las últimas semanas han estado llegando cada vez más. No sé qué será, pero algo está pasando. Dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera. ¿Nos puede ayudar? El único modo es cruzar el río y en invierno está prácticamente helado. Es muy peligroso. Y después del discurso de ese androide en la tele, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que os quedéis aquí hasta que todo se calme. No, no hay opción. Ya no podemos escondernos. Alex necesita sentirse a salvo y tener una vida normal. Es que no quiero insistir. No debemos cruzar esa frontera. Por encima de todo. Por favor. Venga, Rose, tú puedes. Rose, ven rápido. Vale, cambia la cámara, por favor. ¿Por qué no me deja pillar la revista? ¿Qué se fueron arriba? ¿Qué está pasando? Esmery. Acaba de apagarse. ¿Qué cojones? Nos escapamos juntos. Planeábamos lo que haríamos cuando cruzásemos la frontera. Yo la quería. Más que nada en el mundo. Joder. ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlos solos. Hostia puta, tío. Acabamos de ver cómo se ha muerto un hombre. Alice, ¿qué cojones haces aquí? Alice, ¿qué haces que no estás descansando? No quería dormirme. No pasa nada. No quería estar más tiempo en su cuarto. Te llevo por ahí, en Bragas, por la casa. ¿Estás bien, cara? Sí. Estoy bien. Me encanta. No podemos esconderlos. No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes. Es demasiado peligroso. ¿Sabes lo que pasará si la policía... No se encuentra aquí. Iremos a la cárcel, mamá. ¿Lo entiendes? Lo sabía que era por esto. ¡A la cárcel! Adam, ya hemos hablado de eso. ¡No! Esta vez no te apoyaré. Vas a arruinar nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? ¡No son máquinas! Son seres vivos. Soy un ser vivo. Y tú también. Ellos, ellos no son nada. Y si papá estuviera vivo, no permitiría nada de esto. No consiento que hables así. No voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a esas máquinas. ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! Entiendo el por qué. Entiendo el por qué está así el chaval, pero... Uh, me tengo que ir de aquí. No os preocupéis por él. A veces se pone hecho una furia. Creo que me voy a tener que ir porque estoy viendo que... No sé por qué. Estoy viendo que va a llamar a la poli. ¿En serio? Quedaos aquí. No tardaré. Vale, ahora supongo que podría investigar la casa. ¿Ves? Ahora sí que me dejáis ver... Uh... Vale, a ver. Aquí... La tercera guerra mundial. ¿Quién la ganaría? Esto no. Yo quiero ver lo de... Es un capricho. La X de 899 dólares. Una resistencia doméstica. Básicamente esta soy yo, ¿no? Cara. La X. ¿Qué es? ¿Ahora sí puedo hablar con la niña? No puedo. ¿Ves? Componentes, bolsas de sangre azul. Vale. Y aquí supongo que estará el padre. El padre de Ada. Vas a tener que investigar para luego tener charlas con ellos. Vale. ¿Puedo hablar contigo? Joder, tío. ¿Que no pueda pasar por ahí el personaje? Confías. ¿Crees que solo somos máquinas? Pero desde que conocí a Alice. Puedo sentir cosas. Me preocupo por ella. Temo por ella. No soy feliz si ella no lo es. Seguramente te parecerá una locura, pero... Sé que ella me ha cambiado. La policía. Es la policía. Es la policía. ¿Qué vamos a hacer? Saben que estamos aquí. Tenemos que abrir la puerta. A ver, espera. Indicios de divergentes. Sabía que iba a pasar esto. Lo sabía. Vale. Rápido. Queda un indicio. ¿Qué me puede quedar? Vale. ¿Esto? No. Corre, Luzer. Coge a Alice y escondeos. Arriba. Arriba. Vamos, Alice. Me queda un indicio y no sé cuál es. Me la voy a jugar así, supongo. Si te ven con miedo, se acabó. ¿Quieres que tengamos problemas? ¿Quieres que tu madre tenga problemas? Entonces ten calma y haz lo que te digo. Vale. Estoy yendo, estoy yendo. Buenas tardes, señora. Perdón por molestarla. Nos han informado de que hay androides por aquí. Con esto de los divergentes hay que tener el máximo cuidado. ¿Le importa si le hago unas preguntas? ¿Puedo pasar? Claro que sí. Es que hay una pista que no he encontrado. Buenas tardes. Me he dejado una pista y seguro que eso es lo que hace que... ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias. ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No, no, nada en especial. ¿Hay alguien más en la casa? ¿Alice? Esta... Esta... Esta mi hija ahora está durmiendo arriba. ¿Tiene alguna... ¿Droide? Eh... No, aquí no hay androides. Es que no sé qué pista me puede faltar. 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 ¡Uf! Por favor, que la pista que me falte sea una gilipollez que no se pueda observar bien. Porque si no, estoy jodido. Y que sepáis que yo no he contestado lo de que no hay androides. Estaba pensando... Uf, estoy muy tenso. Por favor, vete y no me pilles. Nivel de sospecha 10%. Parece que su hija se ha despertado. ¿Cómo te llamas, chaval? Ah, Adam. Me... Me llamó Adam. ¿Te pasa algo, Adam? Los... Los androides han... Está... Está alterado por todo ese asunto de los divergentes. ¿Sabes lo de los divergentes? ¿Has visto alguno? No. 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 No, no, no he visto nada. Será mejor que me vaya. Gracias por el café. Buenas noches. Uf. Por favor. No. ¿Hay alguien más en la casa? Yo. Perro la lavadora. No es nada. Solo es la lavadora. Es muy vieja y hace mucho ruido. Disculpen las molestias. Obviamente, en el cuarto de la lavandería, la lavadora. Adiós, Adam. Uf. Hemos zafado esto y no sé ni cómo. Sabía que había una pista de mierda. Uf. Se ha ido. Ya pasó, Alice. Estamos a salvo. Uf. Vale. Preparaos. Nos vamos esta noche. Uf. Qué puta zafada. A ver, supongo que mucha gente llegaría aquí, ¿no? A ver cuánta gente ha llegado aquí. El 88. Es que no es muy difícil. Has hecho café. Arriba. Cambia la portada de la revista. Oculta la bolsa de sangre azul. Vale. Básicamente hemos hecho la mayoría. Hay más cosas, pero bueno. Uf. Vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Voy a grabar otro de seguido porque no voy a tener esta semana tiempo de grabar. Aunque ahora estoy enfermo y me duele la cabeza. Pero quiero seguir grabando para no dejaros sin capítulos. Yo os he dejado el otro día. Así que espero que os haya gustado esto. Que lo apreciéis. Y lo siento si no estoy comentando tan efusivamente como otras veces. O no estoy tan... Elocuente, digamos. O con una labia excepcional como otras veces. Pero es lo que hay. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.